Vamos a ver estas imágenes del recibimiento por parte de los Reyes de Holanda al Presidente de México y la Primera Dama, Angélica Rivera, quienes se encuentran realizando una mini gira de visitas oficiales por Europa. La bienvenida se ha celebrado en el Palacio de Nordiende de La Haya con una ceremonia militar seguida de un almuerzo. Y por supuesto tenemos que comentar los looks de la Reina Máxima y Angélica Rivera, ambos muy diferentes pero muy elegantes a la vez. La monarca lució un diseño de la casa belga Natán, una de sus predilectas en color blanco con un destello floral en tonos rojos y azules, el cual combinó con zapatos de tacón alto rojos con un ribete blanco, cartera de mano trenzada a juego y pendientes de diamantes y rubíes. Y por su parte la primera dama apostó por unos pantalones de corte palazzo que combinó con una camisa blanca, con mangas poeta, volantes en el centro y un gran lazo negro en el cuello. Le dio un toque de color a su atuendo blanco y negro, luciendo una cartera de manos de piel fucsia. Bueno, pero ese vestido de Máxima me parece haberlo visto antes. Y estás en lo correcto, porque para este acto su majestad ha rescatado de su armario un favorecedor vestido que estrenó hace casi justo un año en un encuentro en Berlín con Ivanka Trump y la canciller de Alemania, Ángela Merkel, allí estábamos viendo ese momento y lo combinó con los mismos zapatos y una cartera diferente y el pelo también lo llevaba un poquito diferente, pero como siempre estupenda. Bueno, Natasha, y esta visita es de tan solo un día, porque mañana el presidente de México y la primera dama se van a reunir con los reyes de España. Así que tendremos otra oportunidad de ver a dos damas reconocidas por sus estilos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?